¡Hola Wolves! ¿Qué tal estáis? Hace poco estuve preguntando en mi Instagram qué videos les gustaría ver y me sorprendió que mucha gente me pidió los mejores musicales. Así que ahí decidí entrar yo para la combinación perfecta entre música y cine y vamos a hacer este video juntos repasando los que para nosotros son los 15 mejores musicales de la historia de cine. Nos costó un poco ponernos de acuerdo pero primero nos gustaría explicar a qué nos referimos con esta lista de los mejores musicales. No hay que confundir películas que tienen alguna canción con películas realmente musicales. Los actores o los personajes más bien se ponen a cantar de la nada por la calle expresando sus sentimientos y esas son las películas en las que nos vamos a centrar y no en las otras en las que los personajes son cantantes y cantan en el escenario. Entonces no vamos a incluir películas como Star is Born o Bohemian Rhapsody o el guardaespaldas. Exacto. Así que empezamos yo soy Serge yo soy Durrocha y estamos en ¡Wow! ¿Qué pasa? Comenzamos en el quince con Purlesque que es del año 2010 y a diferencia de la mayoría de las otras que vamos a ver en el top esta es una historia completamente original para el cine. Fue nominada a Tres Globos de Oro que era mejor película comedia musical. También estuvo a mejor canción Bound to You de Cristina Aguilera. Escrita por CIA de hecho. Y mejor canción You Haven't Seen The Last of Me de Cher que también estuvo nominada al Grammy y de hecho ganó el Globo de Oro. Y la hemos puesto en el quince porque a pesar de que a los dos nos gusta mucho yo por ejemplo la disfruto muchísimo me encanta todo el rollo MTV tiene un estilo muy videoclip tiene muchísimas canciones es muy musical. Yo diría que es como super guilty pleasure verla. Guilty pleasure porque no es la historia más original del mundo pero está divertida verla. Y en el número catorce tenemos a High School Musical una película para la televisión que fue estrenada en Disney Channel en el 2006 que también es una historia original aunque fue muy criticada porque era muy parecida a Gris. Y se estrenó con muchísima audiencia superando los siete millones en Disney Channel. El estreno de la segunda parte tuvo 17 millones de espectadores algo insólito para una película o sea se volvió ya todo un fenómeno. La tercera película dio el salto al cine y se hicieron muchas adaptaciones en países como México que también se estrenó en el cine su adaptación también en Brasil, en Argentina o en China. Pero la cosa es que sigue todo el fenómeno de High School Musical. Y es tan fuerte ya hace más de 10 años 14 años que incluso se acaba de estrenar todos en sus casas cantando que se llamaba Disney Sing Alone y hubieron varios musicales de Disney y ahí hubo una reunión de High School Musical que fue presentada por Zac Kefron y él no cantó. Él no cantó pero este número fue el del que más se habló incluso superó al de Demi Lovato o al de Ariana Grande. En el número 13 tenemos Dream Girls que es una película de 2005 y está basada en un musical de 1981. Fue la película más nominada al Oscar en 2006 con 8 nominaciones y tiene el récord de ser la película con más nominaciones en una gala sin ser nominada a Mejor Película. Ok. No estoy seguro que sea muy buen récord. Que digamos. Por lo menos es un récord. Y de esas nominaciones 3 fueron para las canciones que no se llevó ningún premio pero la de Listen se convirtió en un icono no solo para Beyoncé sino es una canción emblemática de los últimos años y de hecho en los reality shows de cantar como The Boys, La Academia, Operación Triunfo siempre no hay año que no pongan Listen se volvió algo súper emblemático como con lo que se van a rifar los cantantes. Jennifer Hudson acaba de salir de American Idol y fue su debut en el cine y de ahí se llevó el Oscar se llevó el Globo de Oro se llevó el Zack se llevó todos los premios y Bill Johnson no se llevó nada y eso que era para su lucimiento pero bueno hice una muy buena película. En el número 12 tenemos a Hairspray que fue estrenada en 2007 y está basada en un musical del 2002 que a su vez está basada en una película de 1988. Yo ya me perdí. Y bueno, tuvo 3 nominaciones al Globo de Oro en el Sindicato de Actores estuvo nominada a Mejor Elenco que es la categoría principal pero no estuvo nominada a ningún Oscar. What the fuck? Y está súper raro porque mucha gente pensó que John Travolta iba a volver a ser nominado al Oscar por esta de papel porque todo el mundo lo elogiaba también a Michelle Pfeiffer. O sea, hace papel de mujeres la madre se lo llevaba totalmente y Michelle Pfeiffer como dices también está muy bien en la película. En el número 11 tenemos Encantada también del año 2007 que es una sátira de las películas de princesas Disney pero en la vida real y de hecho tenemos que aclarar que en este top no hemos contado las películas animadas de Disney porque prácticamente todas son musicales. entonces creo que eso daría incluso para hacer un vídeo entero de las películas musicales Disney. ¿Les gustaría que lo hiciéramos? ¿Eh? ¿Lo hacemos? Estuvo nominada a dos globos de oro que eran mejor actriz por una comedia musical y una canción That's How You Know. No estuvo nominada a mejor comedia musical pero está un poco raro. Pero sí tuvo tres nominaciones a los Oscars por tres de las cuatro canciones de la película aunque no se llevó ninguna pero Amy Adams sí puso todo su spoiler y cantó las tres en la peremonia. Y durante muchos años se ha hablado de una posible secuela que no se sabía si iba a estrenar o no y al parecer se va a estrenar o sea ya tienen proyectos de estrenarla en Disney Plus y se va a llamar Disenchanter. En el número 10 tenemos West Side Story que aquí se llama Amor Sin Barreras ¿Cómo se llama en España? West Side Story ¿Cómo se llama en España? Ah, lo de San García que en España nos inventamos los títulos. Amor Sin Barreras me suena a telenovela en Televisa. ¿Han visto ese video que hicimos de los títulos en España? Si no lo habéis visto os lo dejamos en la descripción porque está muy divertido. Bueno Amor Sin Barreras o West Side Story fue estrenada en 1961. Fue nominada a 11 Oscars de los cuales ganó 10 teniendo el récord de Oscars para una película musical. Y Spielberg que parece súper fan de esta película hizo un remake que tiene planado estrenarse este 18 de diciembre eso si no se retrasa con esta enfermedad tan querida que estamos telita tela. En el puesto 9 hemos puesto Kabare que es de 1972 y está basado en un musical de 1966 que tuve la oportunidad de ir a ver también el musical no en 1966 porque no había nacido pero el musical es muy fiel a la película y también es muy bueno. La película estuvo dirigida por Bob Fuzzy que es yo creo que el bailarín y coreógrafo más reconocido en la historia de Estados Unidos. Y por la temática que tocaba la película temas controversiales como sexualidad o nazismo le dieron clasificación X o sea como de película porno porque en ese momento causó mucho shock pero años después dijeron obviamente es casi casi una película Disney vamos a reclasificación para 15 años pero en su momento es que tocaba temas de homosexualidad y también el nazismo en esa época era como un tabú pero aún así estuvo nominada a muchos Oscars y casi los ganó todos incluyendo mejor director por encima de Francis Ford Coppola que estaba nominado por el padrino que no sé no estoy de acuerdo o sea cabaretta buena pero no manches pero no se llevó el de película de hecho esa sí se llevó el padrino en el número 8 tenemos a Mary Poppins que fue de nada supercalifragilístico espialidoso en 1964 y está basada en varias novelas cortas los hijos de Walt Disney eran fans de estos libros entonces Walt Disney estaba empeñado en hacer esta película conseguir los derechos para hacerlas que le costó mucho porque de hecho fue uno de sus primeros el primero no live action película real no animada de Disney para que la gente no se sintiera como muy extrañada después de Walt Disney estarlo ligando a puros dibujos animados se combinó los dos tipos la película real y dibujos animados que esto fue súper innovador para la época y a la gente le encantó y que no funcionó para mi gusto en la segunda parte la segunda para mí es un horror y eso no funcionó para nada la peli fue nominada a 13 Oscars y ganó 5 de ellos y nos dejó canciones súper súper emblemáticas del cine como la que estaba cantando de Supercalifragilístico espialidoso Chinchimini la de con un poco de azúcar en España se llama así o sea realmente marcaron una época de esas canciones la época de Search o sea hace 5 o 6 años tiene 40 llegamos al 7 y tenemos The Greatest Showman o el Grand Showman de 2017 que está basada en la historia del fundador del circo Ringling Brothers y de hecho yo tengo un duelo con esta película porque siento que es una película con muy buenas canciones muy muy buenas de hecho el soundtrack fue súper vendido fue el disco más vendido de ese año y las coreografías todo está muy bien pero la película me parece un poco porquería o sea porquería la historia es malísima y está muy mal hecha entonces es ese duelo y por eso está en este puesto si no estaría más arriba porque no 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 lo musical es realmente bueno yo creo que o sea ya sé por qué es esa historia de los musicales que ya conocemos que es como una pareja uno sigue el sueño o sea es una historia que se repite mucho en esta lista la película fue dirigida por un director de comerciales de hecho tiene como esta cosa de que muchas escenas parecen comerciales de perfumes pero está muy bien hecha o sea tiene una estética muy padre eso sí pero no sé me faltó me faltó chicha o sea bueno para que lo sepas la historia fue coescrita por Bill Condon director de Dreamgirls y también director de Amanecer 1 y 2 y director de La Bella y la Besta aún así o sea por algo está en este puesto sí me gusta bastante nos gusta a pesar de que tengo me acabo de decir que no porque a la película dije que tengo un duelo yo voté porque esta película estuviera en este lugar guau porque él quería dejarla yo creo que hasta fuera del top sí tuvo 3 nominaciones al Globo de Oro se las merecía mejor película mejor actor Hugh Jackman que está muy muy bien creo que es el mejor que se ha hecho y mejor canción This Is Me que de hecho lo ganó por encima de Recuérdame de Coco cosa que no pasó en los Oscars que solo tuvo una nominación que fue por This Is Me pero por algo no recibió más nominaciones a los que ha fijado y llegamos al número 6 que está Dancer in the Dark o Bailando en la Oscuridad de 1999 y este es un drama de Aramón de llorar de que te chorren los mocos dirigida por Lars von Trier y es parte de una trilogía temática o sea no tiene que ver una película con otra donde las historias se centran en mujeres mártires que hacen todo por amor o sea lo impensable y fue ganadora de la palma de oro en Cannes tanto a mejor película como actriz envuelto todo esto en una polémica ya que la película tiene una crítica hacia la pena de muerte también estuvo en el globo de oro a mejor actriz Bjork y mejor canción entonces como estuvo hoy Bjork en el globo de oro y dijo no manches ya va a estar nominada a los Oscars pero no lo estuvo como actriz no lo estuvo como actriz si lo estuvo como canción que de hecho fue a cantarla con este vestido que se volvió tan hablado que está ella envuelta en un cisne como muerto alrededor de ella con todo el cuello así colgando fue súper criticada por este traje que está catalogado como uno de los peores vestidos de la historia de los Oscars pero lo que ella quería hacer era una crítica a las pieles esta película como musical los que no la hayáis visto os advierto que es muy diferente no es el musical Happy Flower que estamos poniendo en las demás os ha dicho Edu que es una película muy triste si quieren llorar en esta película porque neta hay unas escenas que además de que pensarla yo no puedo ni hablar llegamos al top 5 con una película muy muy icónica del cine que es Grease que en México se llama Vaselina no sé por qué Vaselina es lo que se ponían en el cabello en esa época Vaselina en España es lo que te pones en los labios cuando la cosa es que en el 5 está Gris que es de 1978 y está basada en un musical de 1972 que es una sátira a la cultura de los 50 ¿no? o sea cómo se comportaba la gente los personajes de los 50 pero en formato de musical y luego este musical ha sido satirizado y hecho muchas otras versiones y estuvo nominada a 5 globos de oro que era mejor película comedia musical mejor actor para John Travolta mejor actriz para Olivia Newton-John mejores canciones You're the one that I want y Grease que bueno pudieron nominar muchas otras no sé por qué iban a nombrar a Grease pero a los Oscars solo es tú la de Olivia Newton-John la de pero no ganó y en el número 4 tenemos El Mago de Oz que fue estrenada en 1939 y está basada en una novela homónima que era un cuento infantil y eso está muy padre porque fue considerada memoria del mundo por la UNESCO para ser preservada para el final de los tiempos como una obra histórica y también se considera una de las más malditas porque ocurrían sucesos en su rodaje que de hecho tú hiciste un video de eso o sea no solo hace muchos años hice un video de las películas malditas y ahí lo dejamos también en la descripción para que lo veáis porque ya tiene como 3 años ese video más pero bueno sucedían cosas muy extrañas durante su rodaje entonces fue muy polémico casi no sale esta película en el cine vamos a olvidarnos y vamos a decir que es una película histórica preciosa y fue nominada a 6 Oscars incluyendo mejor película y mejor canción Over the Rainbow que por cierto esta canción como se canta al principio de la película así sale Dorita en su casa cantando Dorita Dorita Doros Doros Dorita no tiene nada que ver Doros explorador con el mago Dorita se ponía a cantarla casi que empezaba la película que aparte estaba en sepia así y dijeron no la gente se va a salir del cine esto va a estar aburridísimo entonces en la edición lo iban a cortar entonces dijeron ya vamos a dejarla vamos a dejar la canción a ver qué pasa la canción se convirtió o sea menos mal que la dejaron porque es una de las canciones más icónicas de toda la historia Over the Rainbow y la han vuelto a poner en muchísimas películas series de televisión ha sido muy versionada con razón la iban a quitar antes de conocer los tres primeros lugares hacemos una pequeñisisisísima pausa para que vayáis un segundo al baño y mientras nos regaléis un super like si os está gustando el video y también nos sigan en nuestras redes sociales y voten también nos digan qué otros videos les gustaría que hiciéramos como este que fue porque ustedes me lo sugirieron os dejamos nuestras redes en la caja de descripción y así estamos todos super conectados la tercera posición se la lleva Chicago de 2002 que está basada en un musical de los años 70 y está protagonizada por Renée Selweber más conocida como Bridget Jones Catherine Zeta Jones y Richard Gere está dirigida por Rob Marshall que no sé si sabías pero antes era coreógrafo antes de ser director y después de esta película musical que fue súper popular dirigió otros musicales como Nine ese también me gusta Nine esa está muy buena a mucha gente no le gusta pero bueno Into the Woods y eso no me gusta nada Mary Poppins El Regreso o El Regreso de Mary Poppins ya dije lo que me parecía y Aguas próximamente La Sirenita Aguas nunca mejor dicho con nuestra protagonista favorita pero hay que ver qué tal lo hace ¿no? sí no hay que juzgar antes de verla fue nominada a 13 Oscars o sea 13 de los cuales se llevó 6 incluyendo mejor película y mejor actriz secundaria para Catherine Zeta Jones y llegamos al número 2 que está La La Land del 2016 que está basada en los musicales hollywoodenses o está inspirada en musicales hollywoodenses tiene el récord histórico con 7 globos de oro es la película que más globos de oro ha ganado en la historia y también el récord de nominación es 14 en total junto con a los Oscars a los Oscars junto con Titanic y Eva el desnudo aunque solo se llevó 6 hay como muchos planes de llevarla a Broadway porque productores han estado en pláticas para ver quién se gana los derechos no sé si la harán tan bien en Broadway porque para mí es que mucho era la dirección de Damien Chazelle la dirección de arte también o sea visualmente todos los colores el movimiento de cámara las actuaciones los bailes para mí es increíble o sea es una delicia visualmente ver esta película tendrían que hacer algo tan espectacular como lo que hicieron en la adaptación en Broadway de nuestro número 1 Moulin Rouge de 2001 que aunque es una película original está basada en parte en La Traviata y La Dama de Las Camelias y sobre todo en el mítico Cabaret Moulin Rouge de París y aprovecho para mandarle un besito muy grande a mi mamá mis hermanos que viven en París esta película fue súper premiada fue parte de la sección oficial de Cannes estuvo nominada a 8 Oscars incluyendo mejor película estuvo nominada a 6 globos de oro de los cuales ganó 3 el soundtrack fue se volvió también icónico fue uno de los más vendidos Lady Marmalade con Christina Aguilera Pink Maya Missy Elliot etc se volvió un clásico el año pasado se estrenó en Broadway el musical de Moulin Rouge basado en la película con muchas canciones de la película pero aparte han aportado otras del pop actual de los últimos años Katy Perry y las han metido en la historia la verdad tuvimos la oportunidad de ir a verla está increíble si la película ya es buenísima la obra de teatro es brutal dejadnos en los comentarios cuál de todos estos musicales es vuestro favorito muchísimas gracias por vernos suscríbanse a Woke Passe denle a la campanita de notificación para que les avise cada vez que subamos un video así que nos vemos en el próximo video aquí en Woke Passe de la campanita ¡Máguites! Vamos inscritos en el resto una en otra uno you were el uno 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 un uno uno lo